Me dejaste solita y ahora me necesitas Probaste otra piel pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que todo eso no era mío Y trate de recuperar lo que estaba perdido Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver esto ya no tiene sentido